¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a la show de las dos muñecas! Hola amiguitos, yo soy el conejito de Pascua. Y es que ustedes saben cómo celebramos Pascua los conejitos. Tenemos que llenar unos huevitos para poder encontrarlos el día de Easter. ¡Ayúdenme a llenarlos amiguitos! ¡Hola amiguitos, amiguitos! ¡Hola! Traje a todos mis amiguitos y a este otro conejito para que llenemos todos estos hermosos huevitos de dulces, de arena y de muchas cosas más. ¡Hasta el globos! Vamos a llenar tonelita, ¿sí? ¡Sí! Bueno amiguitos, ¿tú qué color quieres de huevo? ¡Yo quiero rosa! ¡Yo quiero rosa! Ok, yo también quiero rosa porque yo soy rosita. ¡Yo también quiero rosa! ¡Vamos a buscar uno rosita! ¡Aquí tienes uno! ¿Y qué quieres ponerle? Yo no quiero ponerlo un barco. Vamos a ponerle... ¿Esto es Starburst? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me encantan los Starburst! ¡Ay! ¡Sí! Es que a los conejitos les gustan. Y vamos a ponerle un globo de color... ¡Azul! ¡Azul! Este ya está de color... De color... ¡Rosado! ¡Wow! Y este tiene unas bombitas. ¡Eso suena muy bonito! ¡Parece un cascabel! ¡Ja, ja, ja! ¡Está lindo! Ok, te toca a ti. ¡Ah! Pero es que yo tengo mucho sueño. Me quiero relajar, por favor. ¡No! ¡No te puedes relajar! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Eh! ¡Encontré uno naranja! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡A ver! ¿Y qué quieres que le ponga? ¡Mmm! ¡Ay! Mira, por allá... ¡Está tu amiguito el sonriente! ¡Sí! ¡Es muy sonriente! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te está riendo! Ok. ¿Tú qué quieres en tu huevo naranja? Yo creo que le deberías poner un poco de dulce. Vamos a ponerle Skittles. ¡Oh, no! Esos no son Skittles. Son M&M's. Vamos a ponerle M&M's. Y le podemos poner un globo. ¡Sí! 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 ¡Me encantan los globos! ¡Muy bien! Y a ver, ¿esto suena como un cascabel? Vamos a ver si sí. Ah, yo lo escucho un poquito, pero no mucho. Está bien, no te preocupes. Bueno, amiguitos. ¿Con quién seguimos? ¿Quién más nos va a ayudar a hacer otro huevo? ¡Yo, yo! Ok. ¿Tú qué color quieres? Yo soy rosa. Yo tengo rosa. Rosa. ¡Oh, oh! ¿Sabes qué? Tengo esta arena rosa. ¿La quieres? ¡Sí! Ok. Entonces tienes que escoger otro huevo. ¿Qué huevo? Yo tengo ahí. ¡Eso está muy bonito! ¡Wow! Y tú todo lo que necesitas es amor. ¿Sabes qué? Te tengo una sorpresa. Sí, 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 me encantan las sorpresas. ¿Qué piensas que es? Yo creo que es un globo. No, no, no. Es algo mejor que un globo. Yo quiero, quiero mi sorpresa. Está bien, te la daré. Ah, qué linda chupa. Sí, mírale. Así se pone. ¡Wow! Me encanta la chupa. Sí, pero no la puedes usar siempre. Solo por horas, ¿ok? Ok, ok. A ver, yo voy a hacer un huevo. ¿Quieres este? ¿Eh? Sí. Ok, vamos a llenarlo de arena verde. Poné una bombita ahí. Nelita, eso está muy bonito. Abre. Así. Vamos a ponerle esta arena. Una bombita chiquitita. Y mira, está muy mal. ¡Wow! Miren, amiguitos, esta arena es de color verde. ¡Wow! Es súper suavecita. ¡Me encanta, me encanta! Es un color de la bomba. ¡Wow! ¿Huele rico? ¡Sí! ¿Qué más le ponemos a este huevito de Pascua? Yo creo que un globo. ¡Sí, sí, un globo! Un globo amarillo. ¿Quieres un globo? Sí. Pero yo quiero inflar un globo. ¿Quieres que te infle un globo? ¡Sí, sí! Vamos a inflarle un globo, ¿ok? ¡Wow! ¡Mira tu globo! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí, yo creo que ya está muy grande! ¡Sí, sí, así me gusta! ¡Mira! Vamos a ver si sí puedo amarrarlo, amiguitos, porque es un poco difícil amarrar estos globos. ¡Nelita, ¿qué tienes ahí? ¡Wow! ¡Ese huevo está súper lleno! ¡Le van a encantar a los niños el día de Pascua! ¡Miren, amiguitos! ¡Sí, me encanta el globo! ¡Quiero jugar con los globos! ¿Qué tal si me inflas más? ¡Está bien! ¡Mira! ¡Mira! ¿Tú me quieres ayudar? ¡Ay! ¡Milita, tenemos que cerrarlo bien! ¡Yo quiero otro! ¡Yo quiero otro! ¡Yo quiero otro globo! ¡Yo quiero otro! ¡Wow! Amiguitos, estos parecen cascabeles. ¡Milita, hazle así! ¡Wow! ¡Listos, listos para Pascua! ¡Listos, listos estamos! ¡Wow! ¡Qué linda canción! Ok, les voy a inflar otro globo. ¿Qué tal si inflamos uno grande? ¡Ay, yo no puedo! Vamos a ver si sí puedo, amiguitos. Es un poco difícil. No, amiguitos, no puedo inflar uno grande. Vamos a armar otro huevito. ¡Miren! ¡Pongámosle! Pongámosle, ¿eh? ¡Este, qué no es este! Sí, a ver, yo lo mando. ¡Pues está grande! Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Ok, vamos a poner unos Skittles. ¡Sí! ¡Me encantan los Skittles! ¿Y le ponemos un Starburst? ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mamita! ¿Cómo estás? ¡Ay, es que estoy aquí con mi chupa! ¡Me encantó mi regalo! Ok, yo creo que este está bien. ¿Qué tal si le ponemos a otro esta arena azul? Vamos a ver. Pero, pero, no le eches mucho. Yo quiero también el azul. ¿Tú quieres también azul? Ok. ¡Ay! ¡Este ya está lleno! ¡Oh, oh! Casi se nos riega este, amiguitos. Este no tiene nada. Vamos a ponerle aquí, ¿ok? ¡Vamos a ponerle! ¡Este no lo hagas! Es que esos grandes, Nelita, están súper difíciles. Mira, Nelita. Puedes usar esa arena para otro huevito. Pongamos aquí un Starburst, unos M&M's y un globo. Este lo voy a llenar bastante para que el niño que lo saque esté muy feliz. ¡Wow! ¡Qué ricos suenan! ¡Me encantan! ¡Ay, este no tiene nada! Tenemos que ponerle a este. Se nos olvidó algo muy importante. ¿Qué? ¡Las monedas! ¡Sí! Miren, amiguitos. Tenemos unas monedas. Estas son mis monedas para ellas chiquitís. Vamos a poner aquí un poquito para cuando tú encuentres los huevos que salgan unas, ¿ok? Ok. A ver. ¿Cómo se nos iban a olvidar las monedas? Es súper importante. ¡Wow! Ahí se suena como un cascabel. Vamos a echarle unas. ¡Este también! ¡Este también! A ver, te voy a poner una aquí. Melita, aquí hay otra manera para hacerle un cascabel asunriente. Así lo llamé, amiguitos. Porque es que sonríe mucho. ¿Listo? Pero quiero que me des una sonrisa bien grande. ¡Eso! 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 ¡Sí, así es! ¡Muy bien! ¡Pero yo también quiero un cascabel! ¡Está bien! Está bien, te voy a hacer otro huevo. Mira, el verde. ¿Te gusta el verde? ¡Sí! Ok, perfecto. Mira, te voy a poner un Star Wars verde. Y también te voy a poner... ¿Te gusta el chocolate? Sí. Mira. Ok, vamos a poner un chocolate. Mira. ¿Quiere este así? ¿Una bombita chiquita? Sí. Me encanta. Ok, ahí está. Ok, la voy a amarrar. Bueno, amiguitos. Yo creo que ya quedaron los huevitos de Pascua terminados. Así que ya nos vamos a ir con los bebés porque quieren jugar un ratito. Bye, amiguitos. Esperamos les haya gustado mucho este show. Suscríbanse a nuestro canal. Denos un like. Y compartan el video. High five. Like. ¡Feliz día de Pascua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!